FASTA TAN YA STAAA Muy buenas a todos chiquichicas, que tal, como estáis? Espero que se vea bien, vamos a contar con el episodio número 9, 8, vale, 8 En fin, el último capítulo me encantó demasiado, lo bastante En fin, hay exámenes, misa, perdón, Rin, empiezo a estudiar Bueno, me dice, tranquila, Rin, digo, tranquila, misa, voy a probar Saber nunca se supone un examen, pum, me pongo el examen Y después se puede estudiar full a full a full para que puedan conducir Bueno, por lo que se va a practicar en el... En el esto, en el dieta Pero al final, que pasa, es la prueba Y el, bien, muy bien Con muy buenas notas ¡Ay te sobes! ¡Escojo! No, no es el capitulo del que no me lien Bueno, reen la prueba Van a correr, van a entrenar Que pasa es que cuando cae en el suelo Estaba malisimo, nuestra querida Richon En fin, van a visitar nuestras queridas ninjas No, no, no Mi angel Me encanta como dice Jennifer, no, no, no My angel Oh Dios, como me encantan Emily Y Jennifer, me encantan Es que literalmente, después vinieron las chicas gal Las chicas gal también vinieron Lo cual, mmm Ya me mezclas, esas tres parejas Y yo ya soy feliz de la vida Yo ya soy feliz de la vida En fin ¿Por qué no la besaste? Na, 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 na También tuvieron Hubo un montón de desnudos Cuando están limpiando el sudor Misarrín Y llegan justo chicas gal y están en la puerta Y dicen, uff, esto va más allá De una simple amistad Nosotros estamos preocupados y todo Y le dice a nuestra chica Blanquita, dice, también Hay varias formas de que las chicas pueden divertirse Y en plan de, uff Y ya se enroja en plan de, na, na, na Adiós Dios mío Qué felicidad De capítulo En fin Después se le da de comer Unos amantes de la de comer A Jennifer Después al revés Y en plan de, pum Me explotó la mente Y dije, abajo, Fifi, abajo Bájese En fin ¿Qué quieres que hagas? A mis parejas favoritas En fin Ahora veremos Vale, se me ha puesto arriba Fifi Vale No es blama Vale, en este capítulo Si nos van a aparecer las hermanas Veamos Cómo me caen Porque volará No es que me dan mucha atención Pero bueno Que he visto número 8 Año nuevo Samurai Bueno Misa y Lin Que fueron de compras Cooperarán en la búsqueda de la criatura gigante Nyun Nyun Ah, es verdad Que lo hicieron al principio En el capítulo Lo hicieron eso Las idols Que acecha en el río Kandakawa En el río Kandakawa Que Manatsu Y Yuzu Han visto en el vídeo ¿Ves? Sin embargo Las cuatro personas Que estaban explorando En el canal Se perdieron en el Jhin Y llegaron al cierto santuario Ahí conocían A los hijos A los santuarios Y Nori Hamada Y recibieron una comida completa Con una comida del baño Vale Vamos a empezar Vamos a poner un grande Vamos a poner un grande Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Empezamos con las chicas gales Que obviamente Que cuando Estaba mala Misa Mierda Estaba mala Rin Le dice Rin a Misa Empieza a correr tú Vete a entrenar tú No hace falta Que te preocupes por mí Va a entrenar Te encuentro con ellas Dice que vas a coger Al ña ña Que habían visto El documental de las idols En fin Porque después le dice Misa A ellas Que estaba mala Rin Se van a preocupar Van a verlas En fin Aquí ya Vemos aquí ya Una Ah por cierto Ahora no la cuento Rin Pues ya aquí Es la vez mejor recuperada Que por cierto En el capítulo anterior Casi por el final Después de tantas Excitaciones Del capítulo Porque las hubo Suficientes Nos cuentan Pasado Pasado De Rin Nos cuentan pasados Al vemos ahí Una Rin De niña En la que está En el fondo Su madre Le dice Mamá Va a cogerla Cuando va justo Abrazarla Desaparece Desaparece Y se pone Se está llorando Y de repente Está llamando Misa Rin Está diciendo Rin 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 Y ella En plan No Mejor dicho Yo en plan De Dice Te vi llorando Como ¿En qué momento Estoy llorando? Estabas así Mirándola Estabas encima suya Para mirarlo En fin Pues Dice que su madre Murió cuando Ella era niña ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Milleza Es lo que le lleva A su sueño Como su madre Quiere hacer como su madre En fin Fue triste En verdad Aquí pues Está llevando De emoción Misa Pero bueno Se van a declarar Se van a declarar Pero bueno Vale aquí estáis Viendo a la hermana Supuestamente está Como es la Es la bajita Y es la mayor Y la otra Que es la alta Es la menor Entonces en plan De Ok En fin Vemos esa que está En el santuario Aquí se están bañando Las Las miembros del club De Kandakawa Se están bañando Bien Exquisito Y está Bueno Lo del baño Imagino Y aquí están Pues ellas Ya va a comer Con la ropa esta Que lleva Siempre Después de los baños De los abastos Y después de los robos Me voy a comer Que sueño tengo Dios Como suena Cuando pasa mi chancla Por alrededor Ha hecho Pum A ver Primero Empezamos El avance Con las idols Genial Bueno es que Primero vais a ir Trotando Me encanta Donde Tiene razón Lo que dice Tiene razón Vale Como decía Empezamos con las idols No hay forma No hay forma No hay forma Que sea real No hay forma No hay forma No hay forma Puede ser Si das pequeños pasos No estarás tan avergonzada De eso Dice Bueno que pasa Está diciendo algo Primero Misa Rin Y después pues Rin Lo hace Es que se está poniendo los moridos Dale Lo que quiere Misa Realmente entiendo Lo que sientes Rin Lo ves El gran No estoy asustada Si estás asustada Todo se volviendo avergonzada No Me voy a dejar Mora un baño Y luego Lo que ahora justo Es que suena la canción Pues no quiero que Que haya Nada más Que solo en el Opinion Ni cuando pongo A ver si encuentro Mi imagen Creo que estaba por aquí Mientras que no hay Censura Pérez ¿Sabes qué? Pa' que no quede censura Yo Luego voy a buscar la imagen Y ahora la pongo Es que si no Lo mismo Me cae la del pulpo Ah, no Esto es lo que pido anterior Vale Sorry No se encuentro Ah, por cierto Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ya que está aquí Hola Enseñar Enseñado Pero no Es arte Es algo mejor No No, mentira Bueno, sí Pero también En la intro Bueno, en la intro Me ha aparecido Jennifer Lo cual Suba la sí Eh, qué más Qué más No han puesto No han quitado la imagen Vale Por Dios Me siento estafado Vale Aquí está Misa-chan Misa-chan Dejo en O sea Que La supermona Ha cambiado un montón Decían que era De las mejores shooters Que había Y que podría En la preparatoria Unirse a Una de las mejores shooters Bueno A las escuelas Academias Para ser una gran shooter Y que un pedo de Joder La cambia tanto Misa Seguró Ojalá Pero así Ahora tiene el superior Súper largo Es más seria No es tan feliz Y Tiene el pelo que guía Y yo en plan Guata Esta también Esta no Me encantó Como la Como La Chica La morenita Y yo en plan Me pudo Me pudo La patata Y algo más Quiero enseñar algo más Si lo encuentro Seré feliz Si no Pues Me pondré A llevar al rincón La metida Eh Tienes que salir Supuestamente ya Porque he probado Por el año Creo que aquí está Creo que es esta Creo que podemos Confiar en que es esta No No es esta Me quedo Ahora No A ver Perdón Porque tardé Pero es Quiero ponerlo Siete nueve Veintinueve Veintinueve Y creo que Ya está Perfecto Ahora sí Miren Miren Y gocenlo Mis cuatro esposas Faltan Risa Risa Este de Misa Y Y BAM Ya está Me las clavas Todas Mis favoritas Pero Pero Miren Es Potencial Así que Con esto Lo dejo Ale Hasta la próxima Miren Miren ¡Suscríbete al canal!